El enorme éxito del Código da Vinci le ha dado a María Magdalena una nueva identidad en la cultura popular. La esposa secreta de Jesús y la madre de sus hijos. No tenía idea de que existiese esta gran tendencia por redescubrir a María Magdalena, por pensar de forma nueva sobre quién fue María Magdalena. Ella ha sido mostrada como una discípula, una sacerdotisa, una líder religiosa y una intelectual, a menudo representada leyendo. Misionaria, visionaria, curandera, ella lo hace todo. Y por supuesto, y mucho más, se la enfatiza como el apóstol para los apóstoles. Nuevos hallazgos indican que su influencia pudo haber sido aún más dominante, crítica para el inicio de no una, sino dos eras milenarias. Tenemos nueva información y fuentes antiguas que dan una perspectiva muy diferente sobre María Magdalena que no teníamos antes. Ese tipo de cosas nos llevan a considerar a María Magdalena como una figura extremadamente importante en la temprana cristiandad. Las perspectivas sobre María Magdalena que se habían perdido han sido redescubiertas, elevando su importancia para la cultura occidental. Pero la pregunta permanece, ¿quién fue la verdadera María Magdalena? El misterio que rodea a María Magdalena se debe en gran parte al lugar donde apareció por primera vez, en referencias bíblicas escasas y a menudo confusas. Cada hecho aparente que conocemos sobre María Magdalena está contenido en el Nuevo Testamento, el cual la menciona más veces que a ninguna otra mujer. Por ejemplo, encontramos en el Evangelio de Juan que el tratamiento más extenso sobre María Magdalena se encuentra en el capítulo 20, solo después de la resurrección de Jesús. Así que naturalmente hay mucha curiosidad sobre la procedencia de esta María. Siendo un predicador radical que acogió a los execrados de la sociedad, Jesús tuvo muchas seguidoras femeninas. Les enseñó las Escrituras, algo usualmente reservado para los hombres. En los Evangelios de Mateo y Marcos, varias de las seguidoras de Jesús son llamadas María. Parece haber muchas Marías mencionadas en los Evangelios, y de hecho existe la tendencia de combinarlas todas para pretender que todas estas Marías diferentes son un mismo personaje. Hay muchas mujeres llamadas María en los Evangelios, porque hasta donde sabemos, María es el nombre más común para las mujeres del siglo I, pues la esposa de Herodes el Grande era Mariam. Así que en honor de la esposa de Herodes el Grande, muchas mujeres del siglo I tomaron ese nombre. Una de sus formas era Mariam, y otra más corta es María o Mari. Muchos estudiosos creen que el nombre de María Magdalena proviene de Magdala, una aldea pesquera. Migdal es la palabra para torre en hebreo. Así que por supuesto, algunos entienden que María Magdalena está vinculada al lugar Migdal. Migdal aún existe, pero hay poca evidencia de que María Magdalena, de hecho, proviniese de allí. No existen hechos aquí. Pareciese haber existido una mujer cuyo nombre pudo haber sido María o Mariam del pueblo de Magdala, en el mar de Galilea, que entró en contacto con Jesús. Y al parecer trabajaron juntos en los años siguientes que se describen en los relatos tradicionales de los Evangelios. ¿Cómo pudo esta mujer, supuestamente de una próspera aldea pesquera, convertirse en la pecadora más notoria de la Biblia? A pesar de su reputación de varios siglos como mujerzuela, no hay nada en la Biblia que diga que María Magdalena era una prostituta. La confusión existe porque las muchas historias relacionadas con las varias Marías parecen solaparse con la de otra mujer sin nombre identificada como pecadora. María Magdalena comenzó a ser convertida en una prostituta arrepentida desde un periodo muy temprano en cristiandad. Tenemos a todos esos primeros padres cristianos tratando de aclarar quiénes eran esas Marías. En 595 de nuestra era, el Papa Gregorio el Grande decidió que María Magdalena era también dos mujeres más. Una mujer no invitada llega a una reunión, llora a los pies de Jesús, los unge, los limpia con sus cabellos y esas cosas. Es perdonada. Es una pecadora bien conocida en la ciudad, así que muchas personas la consideran una prostituta. Y luego, otra mujer llamada María Betania, cuya hermana era Marta. Estos personajes fueron amalgamados en uno, María Magdalena. Los estudiosos modernos siguen debatiendo los motivos del Papa Gregorio. ¿Buscaba mostrar a María como pecadora porque las mujeres poderosas amenazaban la iglesia manejada por hombres? ¿O simplemente para simplificar los evangelios? En otro lugar, encontramos a María Magdalena como alguien de quien Jesús expulsó un demonio, o siete demonios, que fue la receptora de un exorcismo realizado por Jesús. Eso es inconsistente con la historia de la mujer que unge a Jesús en la casa del fariseo. Pero existe la tendencia de unir todas estas cosas y de sugerir, creo que lamentablemente, que María Magdalena era una prostituta. No hay ninguna evidencia de eso en los evangelios. Si leemos los evangelios, los siete demonios que son expulsados del hombre no son de la sexualidad. Son de la depravación, la enfermedad mental y esas cosas. Pero en el caso de María Magdalena, sus siete demonios son los siete vicios. Eso significa que ella es vana, que es habladora, es personificada como la lujuria. Después de que Jesús expulsó los demonios de María, ella se hizo una de sus seguidoras. Ella estaba entre las mujeres que acompañaban a Jesús mientras viajaba y que ayudaban a Jesús en sus necesidades. Estas pocas referencias son todo lo que sabemos de María Magdalena en el Nuevo Testamento hasta llegar a los momentos finales de la vida de Jesús y a su muerte en la cruz. Según los evangelios de Lucas, Marcos y Mateo, María fue una de varias mujeres que presenciaron la crucifixión. Pero en Juan, María Magdalena fue la testigo principal que estuvo en la cruz durante su muerte. Quien vio la piedra siendo colocada en su tumba después de que él fue colocado dentro y quien fue la primera persona en encontrar a Jesús resucitado. La versión de Juan de la Resurrección le da a María Magdalena su rol más grande en la pasión. El dramático incidente ha sido representado en su sueño más que en ningún otro momento de la vida de Jesús. En la historia, María Magdalena va a la tumba sola, descubre que está vacía y lo cuenta a los discípulos varones. Ellos la revisan y ella se queda atrás, llorando y lamentándose. Un hombre que ella cree es el jardinero, le pregunta por qué llora y ella le dice que se habían llevado a su Señor y que no sabía a dónde. Que si él se lo había llevado, se lo dijera para ir a buscarlo. El hombre que ella supone es el jardinero, dice su nombre, María. De pronto ella lo reconoce y dice, Raboni, que significa maestro, rabino. Y ese momento de reconocimiento es muy tierno. Él le dice, no me abraces porque aún no he ascendido hasta mi padre. Es la quintesencia de la expresión de la pasión que María Magdalena siente por seguir a Jesús y su devoción a Él. Luego, Jesús resucitado, le ordena que regrese y les cuente a los otros discípulos que Él se ha levantado de entre los muertos. Eso de algún modo la convierte a ella en el apóstol para el resto de ellos. En la siguiente escena, Él sube al cielo, recibe el poder divino de su Padre y regresa. Y respira sobre sus discípulos el Espíritu Santo que les da poder para salir. Y Él les dice, conviértanse en mis discípulos. María Magdalena no estaba incluida. Así que esta historia, de algún modo, demuestra lo opuesto a lo que algunos de nosotros desearíamos. Demuestra por qué María, a pesar de haber sido la primera en ver a Jesús resucitado, después de todo no es una discípula. Así que creo que es un gran misterio pensar que María es glorificada allí. De hecho, creo que Juan está señalando el por qué la tradición ortodoxa se rehúsa firmemente a permitir que ella sea considerada una discípula. A pesar de este detalle impreciso pero convincente, el rol de María Magdalena en los evangelios es uno de los más importantes. Y sin embargo, sería etiquetada como la pecadora más notoria de la cristiandad. ¿Fue una conspiración chauvinista la responsable de convertir a María en una prostituta? Muchas personas están reconociendo que hay un desequilibrio de género que está construido en la estructura de la cristiandad y María Magdalena se ha convertido en foco de esta controversia. La idea de que la única mujer prominente en el movimiento habría sido una prostituta degrada significativamente a la mujer. Así que esa imagen de María la Madre haciéndose prominente de algún modo desvía el poder de María Magdalena y la coloca en el fondo. Así que como mujer, María Magdalena pudo haber tenido tanta autoridad para enseñar como los seguidores varones de Jesús así que las personas se preguntan por qué las mujeres han sido excluidas de muchas posiciones de liderazgo en la cristiandad. En el Nuevo Testamento Jesús aparece solo ante dos discípulos. Uno es Pedro, la otra María. Es interesante que los relatos que colocan a Pedro en un rol prominente le restan importancia a María Magdalena y los que ponen a María en el rol prominente le restan importancia a Pedro. Esto sugiere que en la temprana iglesia había rivalidad entre los que apoyaban a Pedro como el apóstol principal y los que apoyaban a María. Pero si apoyabas a María como el apóstol principal, podrías sugerir que las mujeres podían tener roles en la iglesia que muchos hombres no querían. Así que vemos esta rivalidad y las historias donde María es prominente son suprimidas por completo y luego declaradas heréticas. La leyenda de María Magdalena pudo haber mermado en los siglos siguientes pero no desapareció. En el siglo XI, el alba de un nuevo milenio, la adoración y veneración de María Magdalena comenzó a florecer en Europa occidental. Se hizo particularmente adorada en el sur de Francia donde se desarrolló un culto entre los cristianos que nunca aceptaron su identidad como una prostituta. El folclor francés sostiene que María vino a Francia después de la crucifixión. ¿Por qué surgió la leyenda de María Magdalena en Francia? No estoy segura, pero uno de los aspectos interesantes es que ella subió a un bote sin timón y acabó en el sur de Francia. realmente empujada por Pedro hacia ese bote sin timón. Me gusta eso de no tener timón. La leyenda de María Magdalena también estaba unida a un grupo de creyentes píos, los catares, quienes literalmente murieron por sus creencias. Tenían una vasta influencia en centros por toda Europa occidental y en el Medio Oriente. Se pensaba que guardaban el santo grial y sus tesoros, resguardados en su lugar de meditación en el tope de una montaña. Montsegur. Creían que Jesús era un hombre, un humano de carne y hueso que fue eclipsado por un principio cósmico, el Cristo. Y el Cristo le permitió a Jesús el hombre hacer cosas milagrosas. Y cuando fue crucificado, el Cristo había cumplido su misión. Así que dejó al hombre. Sucede que Jesús sobrevivió a la crucifixión y después se casó con María Magdalena. Ellos describían despectivamente a María Magdalena como la concubina de Jesús y esa era su actitud hacia ella. Las especulaciones sobre la relación de los catares con el grial solo se ha profundizado con el tiempo. antes de que los sacerdotes catares restantes fueran exterminados como herejes, lograron sustraer un tesoro, no de oro o joyas, sino algo mucho más precioso. ¿Pudo haber sido el secreto del propio grial? En Francia, la leyenda del santo grial cambia sorprendentemente de un cáliz a la propia María Magdalena. Casada secretamente con Jesús, María llevaba el más sagrado de todos los linajes en su vientre. Una versión de la leyenda francesa dice que María fue primero a Egipto, luego navegó hacia Francia con Lázaro y las dos hermanas de éste, María y Marta, y su sirviente egipcia llamada Sara. Llegaron a una pequeña aldea, Maris de la Mer, en la costa sur. Muchos tenían a Sara como la hija secreta de María y Jesús. Su edad, doce años, habría coincidido con María dando a luz después de la muerte de Jesús y explicaría el traer a la niña escondida a Francia disfrazada como una sirvienta. La leyenda continúa diciendo que Sara se convirtió en la primera en el linaje de los reyes franceses, un linaje que, según se dice, aún sobrevive. Hoy, Santa Sara, en ocasiones asociada con la madona negra, es venerada por los gitanos y otros que mantienen una profunda conexión emocional con ella. La historia es otra de las muchas leyendas del santo grial. Esta vinculación de María Magdalena con el santo grial es algo que existe en la historia medieval. Existe en la literatura histórica romántica de los siglos XVIII y XIX y es mejor conocida por el trabajo llamado Sangre Santa, santo grial, que es un libro de principio de los años ochenta que une varias de estas leyendas francesas y declara a la propia María Magdalena como el santo grial. Esta es la historia que encontró Dan Brown y que reinterpretó y unió a la textura de el código da Vinci. No existen referencias al santo grial en la literatura bíblica, es una invención medieval. Los templarios, esos caballeros guerreros y guardianes de los peregrinos en camino a Jerusalén, dejaron un rastro de sangre durante las cruzadas. Están unidos en el mito con los catares como guardianes del secreto del grial. Algunos piensan que los caballeros templarios tomaron los secretos que poseían los catares, es decir, que Jesús y María Magdalena estaban casados y que protegieron y guardaron el secreto a través de los siglos. Pero los templarios también eran tenidos como feroces defensores de la fe, aunque no está claro si se volvieron contra los catares, con quienes muchos templarios estaban aliados. No era necesario. El ejército del Papa Inocente III mató a casi 20.000 catares solo en el pueblo de Beziah. Algunos años después, la cruzada sería llamada oficialmente la Inquisición y llegaría a asesinar a casi un millón de personas como herejes. La propia Inquisición se formó en respuesta a la herejía de los catares. Se inició una cruzada en Europa contra los catares para eliminar la herejía y la Inquisición se formó como un modo de desarraigar la herejía sin entrar en una guerra total. En el corazón del país Qatar, una pequeña aldea rodeada por castillos templarios se convirtió en la posible ubicación del secreto más grande de la historia, la fuente y el verdadero significado del Grial. En 1885, Berenguer Sonnier, un sacerdote del pueblo de Rennes-le-Chateau, descubrió documentos que contienen información cifrada y que algunos creen guardan la verdad sobre María y Jesús. Según la leyenda, el secreto de Sonnier ofrecía pruebas de que María Magdalena era el santo Grial y que llevó a Francia a un niño que inició el linaje merovingio de reyes franceses. Sonnier los llevó a París para ser descifrados. Al regresar a su parroquia, de pronto pasó de un estado de pobreza a una extrema riqueza. ¿Acaso la iglesia compró su silencio? ¿O acaso el sacerdote inventó la historia del documento secreto para esconder el hecho de que vendía las misas y se guardaba el dinero? El sacerdote de ese pueblo, responsable de este engaño, historia, o mito, como quieran llamarlo, era llamado Sonnier. Y ese es el nombre que Dan Brown le da al curador del Louvre, quien fue encontrado muerto con la forma del hombre de Vitruvio en la escena inicial de El Código Da Vinci. Otra batalla sobre María Magdalena comenzó en el siglo XIII, entre dos iglesias que aseguraban guardar las reliquias de la Santa Patrona de Francia, Veselay y San Maximan a la Samboum. La leyenda de que María Magdalena pasó los últimos 30 años de su vida haciendo penitencia en una cueva en Francia. Es realmente interesante. Ella vive aquí en penitencia y no come durante 30 años. Es alimentada por ángeles. A mediados del siglo XI, Veselay, la iglesia en Francia, había escuchado la historia y ubicó la cueva donde ella vivió y aseguraron tener sus reliquias. La historia se esparció y las personas venían de todas partes, incluso del norte de Inglaterra, para ser curados por María Magdalena porque allí ocurrían milagros y a arrepentirse ante su tumba. Veselay se convirtió en uno de los templos más sagrados de la cristiandad, pero en el siglo XIII Veselay fue repentinamente eclipsada cuando monjes en el sur de Francia descubrieron los verdaderos restos de Magdalena en la iglesia de San Maximán en Provenza. La iglesia fundada por el apóstol que según la leyenda había viajado a Francia con María y le había dado la extrema unción. Veselay se evanagloriaba de tener las reliquias de María Magdalena y de pronto de la nada escucharon que los monjes de San Maximán aseguraban ahora que Veselay había cometido un error. La afirmación de que Veselay tenía el cuerpo equivocado, las reliquias de un santo menor les permitió a los monjes de San Maximán insistir en que los huesos de María Magdalena aún estaban en el sur de Francia. Así que los fieles se fueron al sur a Provenza. Veselay nunca recobraría su prestigio inicial. Aunque muchas de las reliquias de San Maximán se perdieron durante la Revolución Francesa, la iglesia aún muestra su cráneo guardado en cristal y oro. En esa iglesia hay una rejilla de oro y detrás de ella hay algo parecido a un casco espacial. Dentro del casco espacial hay un cráneo, un cráneo muy feo. El día de la festividad estos sujetos se suben a la plataforma y remueven en el casco, al menos la parte frontal de él y luego sacan el cráneo a las calles. En el cráneo hay algo que parece un trozo de fieltro y según la leyenda es el lugar donde Jesús dijo no me toques y dejó una pequeña impresión en su cráneo. Es algo realmente grotesco. la gruta de San Bom donde María pasó los últimos 33 años de su vida en callada contemplación pudo haber sido también un sitio de adoración pagana un lugar dedicado a una diosa de la fertilidad olvidada hace mucho. El bosque ahí es muy interesante porque mientras subes sientes que debe ser muy frío y mientras más te internas en ese bosque más caliente se hace. luego cuando llegas a los últimos 150 metros de cuesta llegas a una gruta y la gruta es fría cuando entras a esa gruta es húmeda excepto por un área en lo profundo de la gruta que incluso los geólogos no pueden explicar que esté seca. Ese es el lugar donde se supone que la Magdalena pasó sus últimos 33 años y se convirtió en un lugar para que las mujeres fuesen para las personas que necesitaban ser curadas. La identidad de María Magdalena como la heroína de la Europa medieval mermó con el tiempo por la insistencia de la iglesia en su rol como pecadora arrepentida. Luego un descubrimiento del siglo XX la lanzó a la palestra de nuevo cambiando todas las ideas sobre quién y qué fue ella. ¿Acaso el secreto perdido por siglos estaba por crear una nueva identidad para la Magdalena? Aureliano recurre al dios de los soldados y logra restaurar al imperio pero lo asesinan antes de que su trabajo eche raíces. Ahora surge un hombre que elimina a sus rivales y una al imperio bajo la señal de un nuevo dios Constantino Roma Auge y Caída Esta noche por History Escondido bajo la superficie del rico suelo del Valle del Nilo un tesoro enterrado por casi dos mil años fue repentina e inesperadamente revelado. En 1945 un granjero en Egipto excavando por fertilizantes en un risco descubrió un enorme jarrón de casi dos metros En él había trece antiguos códices de papiro forrados en cuero los que ahora conocemos como los Evangelios Gnósticos Resultaron ser uno de los hallazgos bíblicos más importantes del siglo Escritos en Copto o Egipcio Antiguo los tempranos documentos cristianos contenían cuarenta y nueve tratados de la secta gnóstica En estos libros había muchos otros evangelios que nunca fueron parte del Nuevo Testamento muchos de los cuales no conocíamos sabíamos que en el mundo antiguo hubo muchos evangelios pero fueron enterrados destruidos quemados por líderes de la iglesia que los consideraban el tipo de herejía más abominable así que nunca supimos lo que decían los herejes solo sabíamos que eran terribles y ahora los escuchamos decir sus propias palabras El texto reveló nuevas informaciones asombrosas sobre la lucha entre las creencias que surgieron después de la muerte de Jesús El tema esencial del gnosticismo es que la divinidad no es una fuerza externa como la encarnada por Jesús sino una capacidad interna inherente disponible para todos los seres humanos Estos evangelios tienen una especie de mensaje diferente pues los evangelios escogidos para ser parte del Nuevo Testamento entre los siglos dos y cuatro básicamente tienen un mensaje similar dicen cree en Jesús y serás salvado Estos otros textos como el evangelio de María Magdalena dicen que lo divino debes encontrarlo dentro de ti porque fuimos creados a la imagen de Dios y por lo tanto hay continuidad entre lo divino y lo humano Lo que encontramos en estos otros textos son muchos puntos de vista distintos y eso es lo que no le gustó a algunos padres de la iglesia Ireneo el obispo que odiaba a los herejes dijo fuera de la iglesia no hay salvación todos deben creer y es a través de la iglesia como pueden ser salvados afuera están perdidos Hasta el descubrimiento de los textos gnósticos mucho de lo que se sabía del gnosticismo provino de los escritos de los primeros padres de la iglesia quienes lo condenaron vehementemente Tertuliano uno de los líderes de la iglesia dijo las personas siempre hacen preguntas son las preguntas las que hacen a las personas herejes las preguntas son las que impulsan toda la exploración que se encuentra en esos textos heréticos Uno de los textos el Pistis Sofía que los estudiosos datan en el 250 o 300 de nuestra era da nuevas luces sobre cómo otras ideas sobre el ministerio de Jesús lucharon por ser oídas durante el esfuerzo de crear una doctrina oficial de las tradiciones cristianas El texto presenta una notable discusión entre la Magdalena y el apóstol Pedro Pedro se queja ante Jesús de que María habla todo el tiempo que debería quedarse callada sin decir nada y en ese texto Jesús la alienta a hablar pueden ver por qué esto no es parte de la tradición católica Otro importante texto gnóstico es el Evangelio de María Los pocos fragmentos del texto que existen indican que los gnósticos tenían a María en gran estima como visionaria apóstol y líder En un pasaje significativo María les revela a otros apóstoles que Jesús había compartido enseñanzas secretas con ella De hecho encontramos en el Evangelio de María que es ella quien recibe enseñanzas de Jesús que no son reveladas a nadie más ni siquiera a Pedro o a sus discípulos especiales Si leemos el Evangelio de Lucas Pedro es el líder Pedro es el vocero Pedro está a cargo Cuando leemos los evangelios que hablan sobre María Magdalena Pedro es la contrafigura y María Magdalena se convierte en la discípula prominente Pedro siempre se queja de ella Los textos gnósticos transforman a María Magdalena en la figura central de la temprana cristiandad con una autoridad sin paralelo entre los demás discípulos Esta versión es notablemente diferente al canon aceptado En los evangelios del Nuevo Testamento como el de Lucas por ejemplo este habla de los discípulos y las mujeres y los discípulos no son las mujeres ni las mujeres los discípulos pero en algunos de los evangelios secretos que se han hallado las mujeres están entre los discípulos y entre ese grupo María Magdalena es la más prominente El último Papa dijo no puede haber mujeres sacerdotes porque nuestro Señor fue hombre y solo escogió discípulos hombres pero si tomamos en cuenta el evangelio de María esa afirmación no puede hacerse Los textos gnósticos representan solo una de las posibles revisiones de la historia de María Magdalena nos hace preguntarnos cuántas otras versiones de la historia de la Magdalena pudieron haber existido En el Mediterráneo Oriental en ese periodo hace 2000 años existía un crisol de ideas filosóficas e intelectuales Hay personas que trabajan en la noción de que tal vez María Magdala no venía de Magdala en el mar de Galilea sino de un lugar llamado Magdala en Etiopía y que tal vez era una mujer negra o de piel oscura que llegó a Alejandría que entonces era la encrucijada del mundo y de allí pasó a Jerusalén y se unió a Jesús quien era un extranjero como ella y juntos iniciaron este movimiento para crear un orden revolucionario Incluso en el descubrimiento en el siglo XX de los radicales textos gnósticos apenas genera ondas fuera de los círculos académicos se requería una obra de ficción de gran éxito para catapultar a María Magdalena de vuelta a la palestra la relación entre Jesús y María Magdalena ha sido muy debatida desde los primeros días de la cristiandad este tema provocativo nuevamente ha iniciado una tormenta de discusiones en el código da Vinci Dan Brown hace una afirmación extraordinaria que invierte lo que sabemos de los textos fuera del canon convierte textos como el evangelio de María y el evangelio de Felipe en documentos históricos ¿por qué? porque mantienen evidencias de un matrimonio entre Jesús y María Magdalena eso pone de cabeza cada pieza del trabajo académico que hemos realizado en los últimos 2000 años el evangelio de Felipe un texto gnóstico describe el amor entre Jesús y María que pudo haber sido sexual la mayoría de los líderes judíos casi todos 98 o 99% eran casados y tenían hijos seguían el mandato bíblico de crecer y multiplicarse era una convención aceptada si eras un hombre de 32 años como se describe a Jesús en los evangelios aceptados el ser casado y tener hijos así que muchos estudiosos observan la evidencia cultural de que si Jesús era un ser humano real y si provenía de la cultura judía casi con certeza habría estado casado y con quien se habría casado más que con esta María Magdala que se menciona 12 veces por su nombre en los evangelios aceptados que está en todos los lugares importantes en la historia de Jesús creo que la razón del interés por hacer de María Magdalena la señora de Jesús o su amante en parte tiene que ver más con Jesús que con María Magdalena es decir si va a ser un sujeto real debe tener una mujer ¿cierto? y es otro modo de usar a una mujer para pensar en un hombre ¿qué tan posible es que María Magdalena compartiese una relación más profunda con Jesús como sugiere el Nuevo Testamento? la escena de la unción que a menudo muestra a María sosteniendo un jarro de alabastro podría contener importantes pistas simbólicas la idea de que una mujer toque los pies de un hombre es una especie de gesto erótico o semi erótico limpiándolos con su cabello es una escena muy sexy por lo tanto asumen que esto indica que esa mujer a quien erróneamente identifican con María Magdalena está casada con Jesús algunas personas ven el ritual de la unción que está presente en los cuatro evangelios como una reminiscencia de los rituales de Hieros Gamos que tuvieron lugar en la región de Mesopotamia Hieros Gamos es un matrimonio sagrado que encontramos en muchas religiones paganas donde la idea es que existen un rey y unas reinas celestiales en el mundo divino y eso se refleja en el mundo inferior y el sexo entre un hombre y una mujer podría reflejar el sexo en el reino celestial los antiguos creían poder obtener una profunda experiencia religiosa a través de Hieros Gamos una unión sexual a menudo realizada entre el señor y una mujer de la comunidad proveía fertilidad simbólica y literal para sí mismos la tierra y su pueblo pero existe evidencia de que María Magdalena y Jesús fueron más que compañeros sexuales simbólicos el evangelio de Felipe contiene un pasaje muy provocativo donde dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a cualquier otro discípulo y acostumbraba besarla en y el texto se rompe de hecho pero muchas personas creen que la boca es la frase apropiada para colocar en ese espacio en blanco en el propio texto se sugiere que Jesús y María Magdalena son una pareja pero la sugerencia allí es que ella representa al Espíritu Santo y que ella es una manifestación del aspecto femenino de lo divino muchos dentro de la religión tradicional invocan el rol de la Magdalena como apóstol de los apóstoles como un argumento a favor del sacerdocio femenino mientras que otros ven su relación con Jesús como una conexión más profunda con un pasado pagano hubo religiones misteriosas en el imperio romano y en algunas de esas religiones se veneraban diosas algunos creen que había sacerdotisas o prostitutas sagradas que realizaban los rituales de estas diosas así que algunos creen basándose en el ritual de la unción que María Magdalena pudo haber sido una sacerdotisa de Isis realizando el ritual de hieros gamos con Jesús Isis es la esposa de Osiris Osiris es asesinado su cuerpo es cortado en pedazos Isis y su hermana Neftis lo unen de nuevo ungen su cuerpo y se quedan con él por tres días y en el tercer día él regresa de entre los muertos así que esa idea de la mujer que unge y espera tres días junto a su tumba no es una conexión poco común cada dios del mundo antiguo fuese romano griego o egipcio tenía una compañera femenina así que es muy inusual que el dios de Israel sea mostrado sin una y sabemos que esas imágenes de la parte femenina que olvidamos fueron suprimidas en la antigüedad las primeras religiones adoraban diosas hubo diosas antes de que hubiera dioses veían el sexo y la sexualidad sin los tabúes e inhibiciones que tenemos nosotros sino con una sensación de éctasis de nacimiento y todo esto visto a través del prisma actual ahora es colocado sobre el personaje de María Magdalena y de alguna manera ella representa todo esto hoy igual que en los primeros días de la cristiandad María Magdalena personifica lo que la iglesia ortodoxa ha perdido lo sagrado femenino ¿podría María Magdalena representar el rostro femenino de Dios? sabemos que en las tradiciones cristiana y judía Dios es descrito siempre como masculino en estos otros textos a menudo encontramos que se habla de Dios no solo como padre sino también como madre esta no es una idea insignificante y muchas personas le temen profundamente si la voz femenina está siendo sacrificada en la batalla por la ortodoxia María Magdalena podría ser la clave para restaurarla el descubrimiento de los evangelios gnósticos y la sorprendente imagen de María Magdalena como una líder poderosa entre los apóstoles ha tenido un impacto importante en las mujeres de la cristiandad tradicional ella se eleva una vez más como la discípula modelo y como la proclamadora modelo del evangelio de Jesús María Magdalena es lo suficientemente tenaz para no rendirse cuando todos los otros discípulos se habían ido ella no ¿acaso no personifica eso la tradición de devoción absoluta más allá de la tumba? creo que eso es parte del interés en la figura de María Magdalena en términos de la devoción más allá de lo racional la iglesia finalmente accedió a representar a María Magdalena bajo una luz diferente en 1969 el Vaticano rectificó el concepto errado que el Papa Gregorio tenía de ella como pecadora y comenzó a referirse a ella como una discípula de Cristo ellos piensan que ese rol que tiene María Magdalena como apóstol de los apóstoles como la primera en experimentar la presencia de Jesús resucitado es ciertamente relevante para nuestra época creo que el problema siempre ha sido que María Magdalena fue una mujer independiente y al ser una mujer independiente no necesitaba un hijo no necesitaba un esposo necesitaba satisfacer su pasión su amor de muchas otras maneras parte de la resistencia de la religión tradicional podría provenir del hecho de que la imagen de María como una prostituta redimida ha sido beneficiosa por siglos para incontables mujeres la imagen de María Magdalena como una pecadora arrepentida fue una ficción pero de algún modo fue una ficción terapéutica durante 1400 años las mujeres y los hombres pero principalmente las mujeres no han logrado alcanzar el estándar que les ha impuesto la iglesia específicamente en cuanto a su sexualidad les dieron una virgen como modelo a seguir y la mayoría no puede alcanzar ese estándar así que están en una situación en la que siempre serán pecadoras las personas pueden ver a María Magdalena y lo han hecho y aún lo hacen de un modo que les permite decir si María Magdalena pudo salvarse entonces yo también podré cuando pensamos en María Magdalena como prostituta no deberíamos apresurarnos en desechar eso pues de hecho muchas personas despreciadas han encontrado acceso a la religión cristiana a través de esto hay estudios feministas que verían muy positivamente el uso de la sexualidad de una mujer para obtener ganancias y otras personas lo verían como una elección trágica pero el hecho de que María Magdalena fuese asociada con prostitutas a pesar de que es parte de una leyenda creo que no lo debemos olvidar ella fue una pecadora ella fue como todos nosotros podemos llegar a ella de un modo que no podemos hacer con la prístina y virginal María de Nazaret podemos llegar a ella de un modo en que no podemos llegar a San Pedro o San Pablo incluso de un modo en que no podemos llegar a Jesús de Nazaret desde una posición de fe pero aquí está una mujer que nos entiende ella es alguien que ve oye siente toca y huele todo lo que nosotros no necesitamos ningún otro santo que haga eso el rol impuesto a María Magdalena a través del tiempo ha variado más que ninguna otra figura bíblica el rol que tiene ahora podría ser el más grande ella es un modelo para el apostolado el liderazgo el valor la fidelidad y el poder femeninos es el rol más importante que nunca habríamos imaginado hace 25 años para las mujeres ella se convierte en la personificación de un sentido de espiritualidad femenina que de otro modo está realmente suprimido de la tradición cristiana así que creo que no se trata de si ella es un personaje histórico o alguien que surge de la imaginación religiosa de muchas personas creo que es ambas cosas en la cultura popular María Magdalena se ha convertido en una celebridad global con una nueva y vasta audiencia creada por su estrellato en el código da Vinci es interesante que hoy veamos la identidad de apóstol y la de novia de Cristo simbólica y literalmente siendo revividas y hoy estamos en una posición muy similar a la que estábamos en los primeros siglos de la cristiandad estamos reinventando a María Magdalena pero lo interesante es que la estamos reinventando con viejas identidades es como tener una fotografía en la que una de las imágenes principales ha sido borrada y ahora vemos que de hecho esa imagen estuvo allí desde el principio y reconocemos que es parte de la tradición que conocemos también creo que la imaginación popular está muy insatisfecha con el hecho de que la religión y la sexualidad en términos cristianos no han tenido una buena sociedad necesitamos ideas nuevas sobre eso para los buscadores espirituales fuera de la religión tradicional María Magdalena ha sido recreada como una campeona simbólica que busca traer balance y sanación a un mundo orientado a lo masculino creo que María Magdalena en el siglo XXI es realmente quien queramos que sea y muchas personas diferentes con perspectivas diferentes verán a la mujer la diosa la líder religiosa la compañera de Jesús que desean ver besándose en lo que desean que ocurra en nuestro mundo moderno creo que puedes considerar a María Magdalena como una santa como reformista no siendo una prostituta como apóstol de los apóstoles y aún así verías pocas implicaciones en los roles de la mujer en las prácticas religiosas contemporáneas o en los movimientos sociales más amplios incluso al proyectar todas estas nuevas y viejas identidades sobre uno de los íconos más complejos de la cristiandad María Magdalena es ahora y siempre lo ha sido exactamente lo que hemos hecho de ella para mí María Magdalena es una mujer profeta ella continúa esa voz profética que nos hace colocarnos dentro pero un poco fuera de la tradición cristiana que la hace en una figura fascinante y enigmática María Magdalena para esta época es la heroína de acción por involucrarse por votar correctamente por informarse y por ponerse en acción y por una integración o fusión de lo erótico lo espiritual y lo intelectual para mí María Magdalena no es una diosa y no es una figura de una santidad tan profunda que la haga inalcanzable es más como una hermana tuvo buenos momentos y malos momentos y encontró lo que buscaba esa es mi María Magdalena mi imagen de María Magdalena es de fuerza valor fidelidad pasión ella personifica todas las virtudes femeninas de las que fue privada por tanto tiempo es la personificación de la verdadera humanidad femenina bien sea que veamos a María Magdalena como una pecadora la seguidora más amada por Jesús o una líder de la temprana iglesia cristiana ella siempre ha sido lo que las personas han querido y han necesitado que sea terca y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.